Le pedí a la doña que me acompañara, que no me dejara sola en la reunión. Joder, con ella vas en avión así. ¿A qué joder? ¿Qué avión? Ningún avión, nena. Me va a dejar re sola. ¿Por? Porque sí, porque me... ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso es jamón? ¿Sí, sí tuyo? A ver qué dice la cartita. Bueno, un momento. Está, yo soy supermano, puedo leer acá el papel. El amor no conoce la palabra fin. El oxigenado, ¿no? ¿Y quién va a ser? Ese pibe sí que es un romántico, ¿ves? ¿Vos te pensás que mi marido me escribió algo así alguna vez? No, pero por lo menos no te engaña con minitas. ¡Muñequiti! Te estaré esperando en la sala y me parece que hay clima de quilombo. ¡Eh! La catón, ven, la catón. ¿Pero por qué una reunión ahora? ¿Qué sentido tiene? Pero francamente, y justamente ahora, en este momento... En primer lugar, una reunión de directorio siempre es necesaria. Y en segundo lugar, no veo qué es lo que tiene de especial esta obra. Sí, tiene de especial que yo tengo que ir al coafer, porque tengo una cana, todas me toman, pero una no me toma la tintura. Arráncala. Pero, ay, sin anestesia. Me da la impresión. Hola. Ay, gracias. ¿Qué, no viene? ¿Mi madre no viene? No, yo voy a estar en su lugar. ¿Qué? Ajá. Me alegra mucho verte acá, Miri. Sí. ¿Y empezamos o no empezamos? No, no, falta Pablo. Por favor, Bernardo. No, no. Decide que baje, por favor. Lo estamos esperando. ¡Andá! Sí, sí, sí. ¡Andá! No, sí, sí, sí. No, sí, sí. Ojito con lo que dice de mi padre, ¿eh? Por favor, decirle que se calle a la chirusa esta. Sí, señor, vos que realmente sos el padre, vos. ¡Ah! Con razón está tan embroncada conmigo, porque me reconoció. Señores. ¡No aguanto a la chirusa! No le hables así a la nena. Señores, por favor. Ay, carajo, querido, la madre, el hijo. Eh, digo que por qué no continuamos con lo que estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ay! 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 El contrato, y esta es la factura, para acabar la factura, por el dinero entregado. Señor González... González es un trucho porque me quiso vender a mí los terrenos que te vendió a vos, solo que yo no acepté. La verdad, Federico, que aún siendo posible un buen negocio, te excediste en tus atribuciones. ¡Momentito! Que si el negocio es bueno y honesto, y además, favorece el arca de la familia, ¿estás o qué? Ya lo podés no meterte, por favor. ¿Alguien habló? No, 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 no empiecen ustedes dos, ahora. ¡Elector, vos empezaste! Bueno, Ivo, a ver, ¿por qué rechacias el negocio? Porque los terrenos son malos, son bajos, se inundan. ¿Querés que siga, Pablo? No, mentís, mentís, mentís. No me tratés de mentiroso, Federico, no te lo permito. Mentís, 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 y yo tengo pruebas. ¿Pero qué pruebas podés tener? ¿Por qué no me mostrás las pruebas que tenés? Esta es la fotocopia de la última hoja del precontrato que el caballero firmó con el señor González. Acá lo tienen, tomen. ¿Qué hiciste, Ivo? En el cual González se quedaba con el 20% de la comisión que, por supuesto, compartía con Ivo. Como verán, ¿no? Acá están las pruebas. Digo, absoluta verdad. Esta no es mi firma y lo sabés perfectamente bien. Y este es otro documento con la firma de Ivo de Bajo, una cosa que nos quedan aquí hoy cuando estamos hablando, donde pueden comprar la firma. Como ven, las firmas son iguales. ¡Esa no es mi firma! ¿Cómo que no? Esto es total estar limpio, Bení. ¿Qué? No aclares que oscurece, Bení. Pero, Federico. ¿Se puede saber si podemos contar con esta pavada, Milagro? Ah, pavada, pavada en el bolonco que te metiste, pavada. Yo voy a salir de ese crimen. ¿Cómo voy a salir? Seguías en esa reunión y terminabas en cana. ¿Se puede saber por qué lo sacaste de la reunión a él? Bueno, sí, porque estamos tratando de encontrar una reconciliación entre ambas partes. Ah, ah. Sí, claro, parte oxigenada, parte paterna. Ah, qué bien, qué bien. Federico es un golpe muy bajo lo que diste. Que sabés perfectamente que yo no firmé eso. Ah, ¿quién lo hizo Magoya? ¿Sabés quién es Magoya? Escucha una cosa. Hacen algo que perdiste. Patrón, escuchen. ¿Por qué no intentás llamarme papá alguna vez? Viejo, ¿le gusta más? Si no hay más remedio... Bueno, escucha una cosa, viejo. ¿No puede dejar a solado en el oxigenado que tenemos que chamullar? A ver, está, está. ¿Puedo decir qué querés lograr con esto? Que la cortes con todo esto, que ya perdiste. Milagro, yo no firmé ese recibo, me tenés que creer. Pero González dice... González, ¿qué vas a decir, Milagro? Si Federico le di una torta a Eita. Yo tenía el ofrecimiento para firmar eso y le dije que no porque quería consultar con el directorio. Esos terrenos se inundan, Milagros. Mirame los ojos. ¿Qué? ¿Para qué? Ay, no. ¿Qué pasa? Me estás diciendo la verdad. Por primera vez me estás diciendo la verdad. Milagro, mirame los ojos. Te amo. Ay, no, no.